...de no cumpleaños original, eres tú, el pingüino que me enseñó lo que significa ser un oficial, y no un caballero. Ah, con la liada, si lo pones así, solo puedo decir... ¡Al suelo de mi mente, muchachito! ¡Sí, señor! ¡Por! ¡Dos mil veintiséis, dos mil veintisiete, dos mil veintiocho!